Que onda gente de YouTube, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Aquí les traigo, la beta de The Legend of Zelda Twilight Princess. Este juego tiene varias cosas interesantes que se removieron o cambiaron al final, así como otras que se mejoraron en la versión que conocimos. Sin nada más que decir, vamos allá. Desarrollo. Poco tiempo después del lanzamiento de Zelda Wind Waker, el mismo equipo empezó a considerar ideas para una secuela prevista a ser lanzada en dos años. En 2003 Nintendo dio un comunicado sobre futuros juegos para la Gamecube, entre ellos, otro Zelda con los gráficos Zell Shading. No obstante, varios acontecimientos llevaron a un cambio de planes. Primero, las ventas de Wind Waker en el extranjero no eran lo que se esperaban, debido al disgusto de los fans por los gráficos caricaturescos. Segundo, Nintendo al ver el aumento de presupuesto en la producción de juegos, los llevó a desconfiar de proyectos que requerían mucho dinero. Y tercero, Forest Wars Adventures, que tenía una propuesta sobre la conexión de varios Game Boy Advance para jugar entre una pantalla y otra, fue un fracaso enorme, siendo el juego principal de la saga que menos ventas ha generado, que no llevó a establecer una nueva dirección para la franquicia a diferencia de anteriores títulos. Todos estos puntos llevaron al equipo a tener una presión para el siguiente juego, ya que si el siguiente Zelda no vendía bien, la saga ya no sería rentable para Nintendo. Así que a finales de 2013 Iriaonuma discutió el tema con Shigeru Miyamoto. Fui con Miyamoto y le dije, quiero hacer un Zelda realista. Miyamoto se mostró escéptico al principio, estaba tan concentrado en cambiar el aspecto del juego como la solución que estábamos buscando, sin lograr un gran avance en el juego. Y me aconsejó que, si realmente quieres hacer un Zelda realista, entonces deberías comenzar haciendo lo que no pudiste en Ocarina of Time. Haz que Link pueda atacar a los enemigos, mientras monta su caballo usando el motor de Wind Waker, y tome su decisión basándose en cómo se siente. Esto es algo que iba en contra de todo en lo que el personal había estado trabajando, y esperaba que fuera un shock para el equipo, pero sorprendentemente, todo mi personal estaba entusiasmado con este cambio, y el proyecto cuyo progreso se había ralentizado recibió un impulso muy necesario. Luego del cambio, el artista Yusuke Nakano empezó creando una apariencia más adulta y madura para Link, de entre 25 a 30 años. La idea fue mostrada a Nintendo de América, quienes le notificaron al equipo que la apariencia que los fans querían ver para Link era como la de Ocarina of Time, por lo que se modificó su edad a la misma del héroe del tiempo, 17 años. Incluso hasta se pensó en darle una versión más joven, pero esto se descartó. Usando una versión modificada del motor de Wind Waker, el equipo desarrolló un prototipo en el que Link podía combatir enemigos a caballo en un mundo realista. Usando el prototipo Aonuma y Nintendo de América, editaron un avance para mostrarlo en la E3 de 2004, especialmente para que la audiencia no se diera cuenta de que estaban mirando un juego de Zelda al principio, hasta la revelación de Link para así generar entusiasmo en los jugadores. Y vaya que lo lograron, el anuncio recibió muchos elogios, los jugadores estaban muy emocionados y otros hasta lloraron de felicidad. Esta ovación sirvió de motivación e inspiración para los desarrolladores del juego, que buscaban entregar un resultado a la altura de las expectativas. El tráiler presenta varias diferencias con el juego final. Las texturas del sol y la luna son las mismas que en Wind Waker, aparte de que el modelo de Epona y Link son menos detallados. El bosque de Farone presentaba un espacio abierto con varios árboles, similar a la beta de los bosques perdidos de Ocarina of Time. La voz de Link reutiliza audios de su actor de voz de Ocarina of Time, Nobuyuki y Yama. La mazmorra que se ve en el tráiler no existe en la versión final. Probablemente se convirtió en el patíbulo del desierto, o simplemente fue usada como prueba. En un punto Link es atacado por lo que parece ser un moblin, porque sus movimientos son parecidos a los vistos en Wind Waker. Esta sería la única aparición de este enemigo. En la habitación de Cerus no está el suelo cristalino donde nos pegamos con las botas de hierro, y este no tenía el ojo al cual debíamos disparar con el arco. Al final del tráiler Link está delante del castillo de Hyrule, el cual tendría un puente de piedra en lugar de madera. Dicho puente se movió a la región de Eldin dándole una apariencia desgastada. Después del evento, el personal del juego se dividió para trabajar también en The Minish Cat, y The Wind Waker 2, alias Phantom Hourglass. El equipo le sugirió a Onuma traer de regreso la idea de los mundos oscuros estilo A Link to the Past, para traer una jugabilidad interesante. Se optó por cruzar los dos mundos y que tendrían un impacto mutuo, una idea contemplada para el juego de SNES. El mundo oscuro, apodado Twilight Realm, estaría diseñado para parecerse a una sociedad avanzada tecnológicamente, siendo la primera vez que se le agregó a la saga temas de ciencia ficción, que anteriormente se consideraron para el primer Zelda, y a Link to the Past. En Hyrule Enciclopedia, se reveló que la idea de que Link se convirtiera en lobo vino de Onuma, que en un viaje de negocios al extranjero en el comienzo del desarrollo, soñó que era un lobo encerrado en una jaula, y cuando despertó no sabía dónde estaba. Este sueño inspiró también al momento en que Link es capturado en el castillo. Originalmente tenían la intención de que Link fuera un lobo al empezar la aventura, pero decidieron por un comienzo tradicional por los nuevos jugadores, presentando a Link como un chico normal previo a ser capturado y ser transformado en un lobo. Cuando le presentaron la idea a Miyamoto respondió lo siguiente. No es divertido mirar todo el tiempo el lomo de un animal de cuatro patas. Después le dijo al equipo que alguien debía estar sobre él para tener más acciones en su forma de bestia. Así que en lo que pensaban en el personaje, se usó a Tetra como marcador de posición, que curiosamente aún existe una textura en el juego final que prueba esto. El personaje que se quedó provino de un juego secreto que se trabajó antes que Twilight Princess, una duende diablo que no se podría decir si era buena o mala, que en ocasiones era egoísta, y en otras linda e ingenua, la cual poseía un casco. Por los bocetos y que el juego de donde provino se desarrolló antes que Twilight, se insinúa que pudo ser Wind Waker 2, dado a que su apariencia se podía adaptar al estilo caricaturesco. Su nombre se tomó de la palabra Midnight, para representar que era parte del mundo oscuro, en este caso el crepúsculo. El casco sufrió cambios para adaptarse al juego, siendo su diseño inspirado en la artesanía de la dinastía Shan, la cual le resultó muy interesante a Makano. Otra idea por parte de Aonuma fue hacer que Link viviera en un rancho y pastorear a cabras, debido a que él se crió en un entorno similar, donde pudo montar un caballo y criar una cabra. Así se haría el minijuego de pastorela al comenzar la aventura. Incluso Miyamoto propuso otro minijuego que involucre a las cabras, creándose también uno donde debemos detener a una antes de que escape, lo que también ayudó a la jugabilidad de Zumo contra los Gorons más adelante. Después de tener estos conceptos, Aonuma tuvo que dejar temporalmente el equipo del Zelda realista para enfocarse en The Minish Cup, juego que estaba en sus últimas etapas de desarrollo. Después del lanzamiento del juego de Game Boy Advance, Aonuma vio problemas en el rumbo del juego debido a la ausencia de dirección, así que rápidamente volvió a tomar el rol de director. En la Game Developers Conference se mostró un segundo trailer del juego, mostrando nuevos lugares y la primera aparición de Link Lobo, que aún no se reveló como tal al público. El trailer muestra algunas cosas interesantes del juego. Link podría sumergirse en el agua, al estilo de Ocarina of Time y Majora's Mask. En lo que parece ser la arboleda sagrada, Link está acompañado de un golem dorado, lo que podría indicar que este personaje lo guiaría a la espada maestra o entrar a un lugar oculto del bosque. Se ven gatos en el bosque, tal parece ser que habría una misión para rescatarlos o traerlos a un dueño, como con el perrito Richard de Ocarina of Time. Un bosque con tumbas se mostró aquí, pero se desconoce si sería el cementerio de Kakariko, el del castillo de Hyrule, o una zona completamente diferente. El sonido al activar la percepción es otro que no es parecido al final. La pelea contra Armogoma era muy distinta, siendo en una cueva oscura en donde deberíamos huir del jefe. Dicho concepto sería reutilizado en Spirit Tracks. El diseño de las bestias de las sombras era diferente, teniendo unos brazos más largos, y una boca con dientes afilados en el pecho. Su modelo aún está presente en el juego final. No mucho después se mostró el juego otra vez en la E3 del mismo año, anunciando oficialmente la transformación del Inca Lobo, su acompañante en esta aventura, y el título del juego, Twilight Princess. Algunas diferencias del juego final y del tráiler son en que el mundo crepuscular tendría colores monótromos en vez de colores saturados. El cabello de Mirna era distinto, además de que usaba gráficos cel shading. Originalmente Iván nos mostraría el túnel secreto del bosque de Ordón, que en la versión final debemos buscar por nuestra cuenta. La transformación del Inca Lobo era distinta, aparte de que tendríamos la túnica del héroe en este punto. Es desconocido si se planeó ser lobo luego de obtener los ropajes del héroe, o si era una versión alternativa de la transformación cada vez que entramos a una nueva zona en subversión del Crepúsculo. Aparte del tráiler, también hubieron demostraciones jugables, que mostraron más detalladamente algunos elementos del juego en este punto del desarrollo. Nobuyuki y Yama grabó nuevos audios para Link, aparte de usar audios provenientes de Ocarina of Time y Super Smash Bros. Melee. El UD tuvo ligeros cambios en su diseño, aunque en lugar de estar el botón Z, estaría el botón R, el cual nos permitía agacharnos al igual que Nuin Waker. Al meter las cabras en el corral el texto que aparece era Yihaya. En lugar de Goatit. Ordón tendría una canoa para navegar por el agua, con la cual deberíamos de recuperar el Moises para dárselo a Yuli. Moi, a modo de práctica, nos daría la oportunidad de quitarle su espada para poder probarla por la zona. Esto puede estar relacionado a otra idea que mostraré más adelante. La batalla contra el Rey Bulblin tendría un entorno más oscuro que en la versión final, aparte de que su tema musical es completamente diferente. Aquí mismo se ve que el control de Epona era más brusco en cuanto a movimiento. La iluminación al momento de pelear cara a cara con el Rey era rojiza en lugar de un atardecer. El menú de objetos pese a mantener la forma circular, el icono de objetos era distinto. Un objeto que cambió mucho fue el Boomerang Tornado, que era simplemente el mango del arco, aunque probablemente se usó como referencia. El escudo se podría usar manualmente como en celdas previos, y para hacer el ataque de escudo se tenía que activar el escudo con R, y presionar el botón B para atacar con él. No entiendo por qué cambiaron esto, ya que era más práctico de esta manera. Aún hay varias cosas de Wind Waker aquí, como el estilo de combate con muchas maniobras por parte de Link, las animaciones, que al ser de un estilo diferente lucen algo extrañas, el diseño de los mini cofres, la forma de trepar las lianas, el movimiento de la cámara libre, la forma de mostrar las llaves, y el sonido de las rupias. Algo curioso es que se mostró una versión preliminar de la caja del juego, que es muy similar a la de Wind Waker, aunque sinceramente me alegro que la cambiaran. Pese al buen recibimiento del juego, Aonuma sintió que al juego le faltaba algo de innovación en la jugabilidad, cosa que el Zelda DDS si tenía gracias a la pantalla táctil de la consola. Al regresar del evento Aonuma se acercó con Miyamoto para discutir el tema, a lo que le respondió que el juego debía salir también para la futura consola de Nintendo, la revolución, para aprovechar los controles de movimiento y el puntero. Tras esta idea el presidente de Nintendo de ese entonces, Satoru Iwata sugirió retrasar el juego, para que así el equipo pudiera realizar el juego en un 120% Zelda. Así el juego cambió su lanzamiento de otoño de 2005 a mediados de 2006, lo que ayudó a agregar contenido como más mazmoras y pulir el juego en general. Aunque no mucho después el juego se pospuso para finales de 2006. Portear el juego a la Wii no fue complicado, debido a que la misma utilizaba el hardware de la Gamecube, la dificultad fue crear la jugabilidad con controles de movimiento. Por este punto Nintendo de América notó que la voz de Link se sentía fuera de lugar debido a su nueva apariencia, por lo que se buscó un nuevo actor de voz. Quien se quedó con el papel fue Akira Sasanuma, gracias a su tono de voz que lo hacía sonar como un chico rudo. Luego de varios cambios el juego se mostró nuevamente en la E3 del 2006, mostrando la versión para la Wii, haciendo hincapié en los controles por movimiento. El juego se ve muy similar al resultado final pero con algunos cambios. La ciudadela lucía más simple y con menos vida, además que la apariencia de los soldados era distinta. Se ve la barra de magia, representada como lo hace el aceite o la respiración. Su uso sería para la armadura mágica y para poder convertirse en lobo, pero al no haber más usos relevantes para esta habilidad, se eliminó en un punto avanzado del desarrollo, ya que apareció en la contraportada de la versión de Wii. El menú del mapa estaba invertido, y tenía algunas diferencias como el diseño de las llaves de los jefes. Por parte de la versión de Wii, el juego no estaba invertido. Los controles tenían muchos cambios, por ejemplo, para usar la espada se usaría el botón B, al apuntar a la pantalla tendríamos una especie de cámara fija, o que al aventar objetos habría que mover el control. Muchos jugadores estaban emocionados por la jugabilidad interactiva, aunque muchos se quedaron con ganas de poder usar el Wii Remote como la espada. Aonuma y su equipo ya habían experimentado esto desde el principio, pero creían que sería aburrido para los jugadores, aunque no fue así. Sin embargo, al ser la mayoría de jugadores diestros, se tuvo que cambiar algo ya tradicional en la saga, y era hacer a Link diestro. Para ahorrar tiempo y recursos se optó por simplemente invertir el juego, pero solo para la versión de Wii obviamente. Pero aún así la versión de Wii terminó siendo la menos entre comillas pulida por esto, abriendo algunos glitches exclusivos u otros elementos del desarrollo. Después de su lanzamiento, Aonuma no quedó conforme con el resultado, ya que quería añadir más cosas al juego, y aprovechar mejor el tamaño de Hyrule, que era muy grande pero vacío a su vez. Para Twilight Princess utilizamos a Link adulto, y una de las cosas interesantes, fue como consideramos las proporciones precisas de Link y el mundo. La escala se debe a que buscamos una calidad más realista en el tamaño de los entornos de Hyrule y lo que ese Link enfrentó. Pero la pregunta es si pudimos o no incorporar todas y cada una de las ideas de juego interesantes, que pudieron aprovechar ese tipo de gran escala dentro del universo Zelda. Me temo que definitivamente no, no pudimos hacer todas las cosas que tal vez en retrospectiva teníamos la capacidad de hacer. Shigeru Miyamoto de igual forma comentó sobre la situación del juego. Lo que les he estado diciendo a nuestros equipos de desarrollo recientemente es que Twilight Princess no era un mal juego, de ninguna manera. Pero, aún así, sentí que faltaba algo. Pese a que el juego llegó a ser algo divisivo en su lanzamiento y hasta el día de hoy, era lo que la saga necesitaba para seguir existiendo en nuestros días. Algunas de estas inconformidades se solucionaron en el relanzamiento para la Wii U, pero creo que me salí un poco del tema. Ya analizado el desarrollo del juego, pasemos a ver el contenido eliminado del juego, empezando con los modelos y texturas. Este modelo con el nombre de Mina Terrestre, tiene un uso desconocido, aunque por el nombre y su diseño que es parecido a las nueces de Q, podríamos teorizar que al pisarlas seríamos aturdidos por unos segundos o que nos lastimarían. La loncha de Hyrule tiene un diseño temprano el cual utiliza el estilo gráfico de Wind Waker, y no es el único, aparte también hay modelos de antorchas y árboles con el mismo estilo, lo que podría indicar que son sobrantes de Zelda Wind Waker 2. De ser así, es sorprendente que aún estén en el juego. Esta esfera con una cara estaba relacionada con este pozo. Se desconoce su uso, aunque podría estar destinado al Templo del Tiempo o a Celestia. Los Vimos tienen un modelo temprano con una apariencia como la de Ocarina of Time, siendo una torre con un gran ojo encima. Este hombre con gafas por su apariencia sirvió como marcador de posición y de referencia para la altura de los personajes. Hay modelos sobrantes de Wind Waker, que son el telescopio de Abril, el mismo Wind Waker, el gancho de cuerda, la armadura mágica, la hoja de Q, el gancho, la vela, el martillo de calavera, el tingle tuner, la cámara fotográfica, el arco del héroe, las botas de hierro, el bumerán, las cuatro botellas vacías, y los tres sacos de objetos. Otros modelos que están en los archivos son escaleras en forma espiral, un cubo cuadrado, el tarro de la poción verde, la espalda de Midna en su verdadera forma, un caballo con texturas corruptas, y un modelo anterior de Rosita. Una textura del escudo espejo original de Ocarina of Time está presente en los archivos, insinuando que dicho objeto regresaría para esta aventura. Una textura con el nombre de Poefer, del que se desconoce su función. Tal vez tendríamos que llevar manualmente el fuego de los Poes del patíbulo a las antorchas, aunque también podría ser una versión anterior del alma de los Poes. Esta textura proviene de Pikmin 2, juego cuyo lanzamiento fue cuando Twilight Princess comenzó su desarrollo, por lo que no es tan extraño que su textura sobrará. Hablando de texturas de sobra, está la luna y la sopa elixir de Wind Waker, además del icono de la luna de Majora's Mask. Otras texturas provienen de demostraciones previas del juego, como estas capturas de pantalla, o el diseño anterior de algunos objetos. Entre ellos, aquí tenemos la espada de Ordón, la espada maestra, el escudo de madera, el escudo de Ordón, el escudo iliano, la túnica del héroe, la armadura zora, la armadura mágica, la zarpa, el pez de Ordón, las botellas, una hada, la caña, el icono de las cartas, el de insectos, el carcaj, las piezas de corazón, el de técnicas, y las bolsas de rupias. Objetos y animaciones. El Gorón Golem era una fusión de varios Gorons, para crear uno enorme que atacaría a Link, aunque no posee una colisión terminada. Se cree que pudo ser una versión temprana de Dangoro, el mini jefe de las minas Gorón. Hay dos variantes de chuchus que en el juego no se usaron. El primero es el verde, cuya función era rellenar la barra de magia. Obviamente al removerse la misma el enemigo también, pero en la versión de Wii y en el nivel 34 de la mazmorra de las pruebas, es posible obtener esta variante si se unen el único chuchu amarillo y azul. Al guardarlo solo aparece la textura del objeto, el cual no hace nada. En la versión HD se conservó a forma de easter egg, agregando un texto pero siendo todavía inútil. La variante negra solo se puede obtener con hacks, y su función es la misma que la sopa de palomo, o te ayuda o te perjudica. A diferencia de la verde, este si tiene un texto al obtenerlo, y se desconoce su eliminación. Big Armos era un enemigo posiblemente planeado para el palacio del crepúsculo o el templo del tiempo. Ataca con sus grandes brazos a Link, y para vencerlo hay que golpear su cristal verde, lo cual lo paraliza temporalmente. Shield Surfing era el nombre de una opción para surfear con el escudo, posiblemente en la nieve para llegar a la casa de los yetis. Dicha idea sería reutilizada en Breath of the Wild. Las flores bomba aún están en los datos del juego, con un simple modelo parecido al de Ocarina of Time. Se desconoce si es un sobrante de Wind Wicker, o si se consideró traerlas de regreso. En el juego final los bomba insectos cumplen su rol. Esta planta adecua a diferencia de las otras, solo se puede romper con una bomba. Sería reutilizada en Link's Crossbow Training. En los archivos hay un elemento llamado en inglés Ferarrow, aunque su nombre y función indican que eran las flechas de luz. Podría ser que al final del juego Zelda nos entregaría las flechas como en Ocarina of Time para combatir a Ganondorf. Hay dos animaciones de un perrito subiéndose en la canoa. Debido a que estos solo aparecen en Hordón y la canoa se removió del lugar, las animaciones no se usaron. Link tiene animaciones para despertarse después de que le gritaran los niños. También está donde se detiene a pensar en Epona, al parecer se usaría al inicio del juego cuando buscamos a la yegua. Estas eran animaciones de los jabalís cuando están inactivos. Moi tiene una animación donde cae al suelo. Gracias a un texto descartado de Midna, se sabe que tendríamos que quitarle la espada de su espalda en forma del lobo, saltando sobre él cuando esté desprevenido. Área sin utilizar Sala 49, es una área de prueba para la habitación en la que peleamos contra el mini jefe del pico nevado. La habitación está vacía a simple vista, pero hay dos objetivos para las zarpas en la parte superior, colisión para una armadura de metal, y algunos objetos fuera del mapa. Si usamos el hack de levitar fuera del mapa, podremos activar el mini jefe, el cual estará bugueado. Si lo derrotamos este solo dejará el mangual, pero no ocurre nada más. La Sala 10 es una tercera versión del salón del trono que no se usó en el juego. Al entrar se activa una escena donde se mira a Zant en el trono, pero al acercarnos Zant está sentado en el aire como el chavo. Si tratamos de hablar con él no ocurre nada. La Sala 0 es una habitación totalmente negra, con una pequeña área de colisión en donde podemos caminar. Fuera de eso no hay mucho que decir de este lugar. Y por último, la Sala 2 era una versión anterior de la zona en donde combatimos contra el Rey Bulblin por tercera vez. Esta versión es más simple que la final, pero es mucho más grande. Música y audio no usado Muy bien, vamos primero con la música. Esta melodía se usó en la demostración del E3 de 2005, después de seleccionar un escenario. Música y audio no usado Una versión alternativa de la música del campo de Hyrule, cuyo comienzo es muy similar al de Ocarina of Time. Este soundtrack se usó también en la E3 de 2005, pero para poder reproducirlo en el juego final se debe modificar el motor de sonido para reproducirlo correctamente. Años después fue agregado como parte del soundtrack japonés de Twilight Princess HD en julio de 2016. Música y audio no usado Es una versión más corta del campo de Hyrule, usado para las demos del E3 de 2006. Al igual que el anterior fue lanzado oficialmente años después, pero esta vez para la 3DS como parte del tema de luz y sombra de Twilight Princess. Ahora vamos con los audios. Estos son sonidos de Navi, la hada de Ocarina of Time. Tal vez se usaría al hacer algunas acciones al apuntar a la pantalla con el Wii Remote. Sonido proveniente de Super Mario Galaxy, que se estaba desarrollando junto a Twilight Princess en aquel momento. Artes Conceptuales Artes Conceptuales Estos sonidos de Super Mario Galaxy, Estos sonidos de Super Mario Galaxy, Antes de finalizar diré unos datos extras. Zant es el único personaje del juego cuyo diseño no cambió de los artes conceptuales. Algo interesante es que su vestimenta es parecida a la del Ganondorf de Wind Waker. Antes de la reina Rutela, hubo un Zora parecido al rey Zora de Ocarina of Time. Su papel podría ser diferente, aunque no se sabe. Se planeó que Ilia fuera hermana de Link, como lo fue Abril en Wind Waker, no obstante se cambió esto. Algo curioso es que en la frente, Ilia tiene una hada que en los textos dicen avi. Old Men Impa era una versión masculina de Impaz, lo que de haberse conservado, sería el primer Sheikah masculino de la saga. El diseño de los Uka están inspirados en el cuadro de Mauritscher, o The World. Normalmente Midna habla con Galimatías, pero al extraer sus archivos de voz y unirlos correctamente, se escucha que dice algunas frases en inglés. ¿Quién será? ¿Habéis hecho tu mente? Te llevaré ahí con mi poder. ¿Qué piensas que suceden a los que intentan regalar la magia secreta? Tengo una solicitud. ¿Puedes encontrar un mirror? ¡No se va a ir! ¡Soy a ver! Creo que no eres estúpido. La versión japonesa de la versión de Gamecube es muy difícil de conseguir en la actualidad, debido a que solo fue vendida en la tienda online de Nintendo, siendo la versión de Wii la que se comercializó con normalidad en el país. Las versiones coreanas de la versión de Wii tienen un menú diferente para la selección de nombres. Y lo último sería el banner beta del juego. Y bien, eso ha sido todo. Vaya, fue muy largo buscar esto. En los siguientes meses habrán más vídeos de betas dedicados a otros celdas, específicamente a mayoras más que Ocarina of Time, así que estén atentos a estas fechas. En fin, aquí les dice cel 8 chao. Suscríbete.